¡Suscríbete! Una sola falta en todo momento. Apartando mis miedos y todas esas cosas, prefiero unirme con todos y vacunarme. ¡Vengan muchachones! Pues entre la playlist y a escuchar, que robo Alejandro, que Karol G, que maravillosa la playlist y las selfies. Así es como arrancó la vacunación Centennial en la Ciudad de México. Desde hoy y hasta el próximo sábado serán inmunizados los chavos de entre 18 y 29 años en la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tláhuac, Gustavo Amadero y Tlalpan. Las autoridades les cumplieron y pusieron la música que eligieron ellos en Internet. Aquí se lo conté ayer. Todo, todo para que acudan a vacunarse. Los jóvenes son los más afectados en esta tercera ola de COVID-19. Efraín Arguelles, tú estás allá en Capomarte, Menlazo. Así es, querida Yuriria, amigos del auditorio, buenas tardes, saludo a todos con gusto. La Jornada Nacional de Vacunación continúa en la capital del país y esto se ha convertido en toda una fiesta para los centinelas. Son precisamente la generación de 18 a 29 años de edad que están recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Platicamos con algunos de los jóvenes, con algunos de los chavos que están llegando a recibir la primera dosis. Sobre qué les parece el servicio, cómo los atendieron y cuál fue su experiencia luego de recibir la primera dosis. Esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Tener mejor calidad de salud, tener más seguridad y sobre todo estar ya con la gente que quieres. Nosotros que somos chavos, pues vacunémonos y queremos regresar de nuevo a nuestra siesta, volver a salir y cuidarnos a nosotros y a nuestros familiares. No crean que les va a afectar el hecho de que se vacunen, sino pues es para cuidarnos a nosotros y a todos. Entonces siento que está súper bien y que lo hagan. Por mi salud y pues porque quiero ya ver a mis amigos y pues trabajar también, que es lo importante, ¿no? Volver a salir, volver a abrazar a los amigos, volver a la fiesta. Fueron parte de las respuestas que nos dieron este grupo de jóvenes que desde muy temprano, desde las 7 de la mañana con 37 minutos, querida Yuriria, desde ese momento se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la jornada continúa hasta las 16 horas aquí en Campo Marte. En otros puntos también de la capitán del país se está aplicando la vacuna contra el COVID-19 en esta generación y a partir de mañana miércoles también van a recibir la dosis los habitantes de la Alcaldía Iztacalco, por supuesto, en este rango de edad. Parte del panorama, la fiesta que se está registrando en estos macromódulos de vacunación con la participación importante de las personas del programa Ponte Pila, Yuriria, que están animando a las asistentes. ¡Bravo Centenials, bravo! ¡Vacúnense, por favor, vacúnense! Todos tenemos que vacunarnos, todos tenemos que dar ese paso tan importante en el intento de recuperación de la normalidad de nuestro país, porque mientras no estemos todos inmunizados, pues va a estar complicado todavía. ¡Bravo Centenials! Y animen a todos sus amigos y todas sus amigas a que hagan lo mismo. Gracias, Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso contigo a las calles chilagas. Un fuerte abrazo para todos y aquí los esperamos. Buenas tardes. Bueno, y mientras tanto, México supera los 2.754.000 contagios de coronavirus. Las defunciones lamentablemente rebasan las 238.000. Aquí le informé que familias enteras iban por una prueba de COVID en el Estado de México. Ahora es en Oaxaca, en donde las familias enteras también están llegando al hospital. Por favor, por favor, cuídese. Y para que vea la magnitud de esta tercera ola en todo el mundo, en Estados Unidos darán marcha atrás y pedirán a los no vacunados que también usen cubrebocas en espacios cerrados. Esto luego del repunte de infecciones con la variante Delta. Y ya sabe, arroba Imagen TVMX en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Con revelación familiar, López Obrador destaca efectividad de vacunas contra COVID-19. Ya verá. Figuras de todos los partidos despiden de cuerpo presente a René Juárez Cisneros en San Lázaro. Brunito necesita que le ayudemos a cumplir sus sueños. Él mismo nos va a contar. Ninguna ley puede significar nuevas posibilidades para miles de personas. Ya verá de qué le estoy hablando. Yuriría Cierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Twitter como en Instagram, Yuriría Cierra Oficial, mi página en Facebook. Ya me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Llegaron a lo más alto del podio y se han convertido en todo un orgullo para México. Aquí le platiqué de ellos. Son los jóvenes medallistas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. A parte de que, bueno, es una gran satisfacción personal, pues también implica el esfuerzo de muchas personas nuestros que apoyan en el proceso local a entrenar a los niños. El esfuerzo de toda la infraestructura nacional que está diseñada para apoyarnos y para apoyar a todos los jóvenes que estuvimos en competencia. Fueron seis adolescentes mexicanos los reconocidos en la 62 edición de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Pero detrás de ellos hay todo un equipo de trabajo que los llevó al triunfo. Y son más de 60 personas que me han entrenado a lo largo de toda mi trayectoria olímpica. Pues sí, es un trabajo de un montón de gente y por supuesto también mucho trabajo de nosotros. Además de las personas, en su camino también han ganado muchas medallas previas que los han llevado a los escenarios internacionales. La verdad no las he contado, todas las que he participado son varias. Creo que tengo como entre 21 y 22 medallas. Y internacionales, pues, creo que ocho o siete. Omar, Pablo, Tomás, Daniel, Emilio y Alejandro. Todos han decidido seguir estudiando matemáticas a nivel profesional. Incluso dos de ellos, Alejandro y Tomás, fueron aceptados en el MIT de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo. Hoy son los campeones olímpicos mexicanos en la disciplina de matemáticas. Para Imagen, Abraham Nava. De verdad, felicidades. Qué orgullo, qué orgullo son también ustedes para nuestro país. Sobre todo ustedes para nuestro país. Hoy comienza la competencia internacional de matemáticas Indonesia 2021 de primaria y secundaria. México participa con dos equipos en cada categoría. Suerte, suerte a todos estos jóvenes 16 en total que van a representarnos. Por favor, por favor, que vengan más medallas. Y hoy en Palacio Nacional, López Obrador reveló lo siguiente. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo. Hace poco los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad. Bueno, por supuesto, nuestros deseos para la pronta recuperación del hijo menor del presidente. Pero ese es el tema, ¿eh? Los jóvenes, los más chavos, ya se están contagiando. Así es como destacó el presidente la efectividad de la inmunización. Adelantó que la próxima semana se presentará un estudio sobre la efectividad de las vacunas. Aunque aseguró que todas ayudan, no descartó la posibilidad de que algunas necesiten una tercera dosis. Y aunque es importante precisar que las vacunas no nos exentan del contagio, pero sí nos ayudan a no enfermar de gravedad y a disminuir el riesgo de fallecimiento. Aquí en México aprueba COFEPRIS el tratamiento de Eli Liri contra COVID-19 que reduce el 70% las posibilidades de hospitalización y de muerte. Esto para adultos mayores de 12 años con enfermedad leve o moderada. Esto con alto riesgo de progresar a un cuadro grave. Pero este se convierte en el primer medicamento tomado para coronavirus. Como le adelanté, en Oaxaca los hospitales comienzan a saturarse. El área temporal COVID anexa al Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, que cerró en junio cuando los casos de COVID-19 disminuyeron en Oaxaca, fue reabierta y en tan solo cinco días está al 100% de su capacidad de 20 camas. Es constante el ingreso de pacientes y el relevo urgente de tanques de oxígeno. Desgraciadamente la gente no sigue sin creer, muchos no se han vacunado. Yo que ando todo el día en la calle atendiendo a pacientes de oxígeno a domicilio, en clínicas, llego y hay gente que no usa cubrebocas, no usa gel antibacterial. Me ha tocado ver que hay lugares donde ha habido fiestas. Imagen Televisión ingresó al covitario lleno, donde 20 pacientes luchan por su vida. Si se pensaba que el virus afectaba a personas mayores de 40 años, ahora el comportamiento es distinto a la primera y segunda oleada COVID. Antes a lo mejor era uno por familia, ahorita estamos viendo la pareja de esposos que está llegando y no solamente llega la pareja de esposos, llega también sus hijos o llegan también los suegros o mamá o papá de esta familia. En su recuperación, una paciente de 30 años de edad pide creer en lo que puede hacer el virus en un cuerpo. Que sí crean, porque sí es cierto. Uno no cree hasta cuando uno llega aquí y ya ve a uno, los enfermos, que hay gente que viene peor que uno. Hacemos un llamado a la población, nosotros solicitamos a ellos que realmente nos apoyen a nosotros como personal de salud, porque nosotros ya llevamos un año en esta lucha, más de un año prácticamente, entonces para nosotros es muy desgastante. La ocupación hospitalaria rebasó en Oaxaca el 50% con 218 pacientes y más de 1.500 contagios activos. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y aquí en la Ciudad de México, lamentablemente murió por COVID-19 Mario Casarrubias, líder de Guerreros Unidos y vinculado al caso Ayotzinapa. Aunque estaba recluido en el penal del altiplano, fue internado en un hospital de Toluca y más tarde llevado a la central militar, donde finalmente falleció. Y en la Cámara de Diputados hubo homenaje al expresidente del PRI, René Juárez Cisneros. Ustedes lo recordarán, fue presidente del PRI y además fue gobernador de Guerrero. Por supuesto, ayer se lo contaba yo, líderes de todos los partidos políticos y también personajes públicos de toda índole expresaron su sentido pesame. Jimena Mejía, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. La Cámara de Diputados rindió un homenaje muy emotivo al coordinador de los PRIistas en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, quien lamentablemente falleció este lunes como consecuencia de las secuelas del COVID-19 que adquirió en abril pasado. El féretro del legislador fue recibido por sus compañeros de bancada, así como diputados de oposición de Morena, del PT, del PES y también debo comentarte que vino al recinto legislativo el presidente de Morena, Mario Delgado, así como el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para este homenaje póstumo al legislador. Vamos a escuchar las palabras de Ignacio Mier Velasco, quien se refirió de René Juárez Cisneros como un político de consensos, un hombre leal y un amigo para los políticos. Ayer decía con la presidenta de la mesa directiva que México había perdido a un hombre de ley. René, te nos adelantas, quedan muchos pendientes, muchos proyectos en el futuro. México te va a extrañar. Dejas una huella profunda en nuestros corazones y un lugar insustituible en la historia política del país. Como coordinador, fue un factor de equilibrio y moderación ante el ambiente de colorización. Era un maestro de la política. Nunca renunció a ella para construir. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Por supuesto, nuestras condolencias a toda su familia y sus amigos, sus seres queridos. Gracias, Jimena. En otros temas, otorgan amparo a Camel Nassif contra orden de aprehensión por la tortura a la periodista Lidia Cacho. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, lamentó este fallo y aunque no quiso opinar sobre el empresario, sí señaló que al otro implicado, al exgobernador Mario Marín, el gober precioso, usted se acordará, le gustaba que le presentaran adolescentes. Y a cinco días de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, López Obrador llamó a todos los mexicanos a participar y ejercer sus derechos el próximo domingo. Afirmó que la población está muy politizada y despierta. Esto después de que Ricardo Monreal señalara que el referendo difícilmente alcanzará 40% de participación. Rodrigo Pacheco, voy contigo, Los Dineros. Yuri, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven en este martes. Por otro lado, el FMI mejoró de manera sustancial la proyección de crecimiento para México al elevarla de 5%, donde la veía en abril, a 6.3% para este año, lo cual es una gran, gran noticia. Además, también mejoró la proyección de crecimiento para el próximo año al ubicarla en 4.2%, que implicaría compensar en dos años la caída de 8.3% que experimentó la economía mexicana el año pasado. Así lo explicó la economista en jefe del FMI. También mencionó Guita Gopinath que la tasa de vacunación en México se ha elevado y ello contribuye a resolver la pandemia en nuestro país. ¿Qué quiere decir todo esto para nuestros bolsillos? Pues de manera inmediata, nada, ¿no? Para hoy o al rato no implica nada, pero de ser correcto el análisis del FMI es una gran noticia que evidentemente va a traer crecimiento para nuestros bolsillos y para todo el país. Hablando de buenas noticias, hoy se dieron a conocer los datos del comercio internacional de México y en junio se ve una mejoría en las exportaciones que avanzaron 4.5% con respecto a mayo y ya suman tres meses consecutivos de mejora secuencial. Sin embargo, la crisis de los microprocesadores sigue afectando la exportación de manufactura de equipo de transporte, es decir, coches en general, que cayó 4.5% mes con mes. El consumo, ese sí da buenas señales, lo que refleja, se refleja en la importación de bienes de consumo no petroleros que avanzaron 3% mes con mes, así que hay buenas señales en la economía mexicana y una muy buena noticia que nos da el FMI en esta tarde, mi querida Yuri. Sin duda, gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Te veo mañana. Hace unos días le informé que en el Estado de México entró en vigor la ley de identidad, una ley muy significativa para quienes les han sido negados servicios, derechos, solo, solo por su preferencia sexual. El no haber estado reconocidas jurídicamente, pues, abrigó a la violencia y a la precarización a las personas trans, a las mujeres trans. Segregamos nuestros sueños. El trabajo sexual, la mayoría de nuestras hermanas trans, es el trabajo que han tomado, pero no ha sido por decisión, sino porque ha sido la última opción. Tania quería ser catedrática. Ahora tiene junto a sus hermanas un comedor comunitario para apoyar a los más desprotegidos. Tuvimos que auto-hormonizarnos. Tengo muchos endocrinólogos, pero no están capacitados ni sensibilizados para atender a personas trans. La más longeva del grupo, a los 12 años huyó de casa tras casi ser asesinada por su familia. Ahora cocina para los que menos tienen. Si soporté lo de mi propia casa, por ejemplo, dos intentos de homicidio, uno por parte de mi hermano, otro por parte de mi papá. Sin documentos arreglados, su crédito de casa o carro sale al nombre de hombre, pero debe pagar la mujer. Otras sufrieron de transfobia. No quieren más que pedir sus derechos. Fui a pedir trabajo. Me duró como ocho días nada más porque el mismo gerente del trabajo me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vamos a hacer trabajo. No, no sé, porque tú eres maricona. La pena que los llamen por sus nombres masculinos, pero se presenten a Ventanilla como mujeres, es lo que pasan muchas de ellas. Para las más jóvenes, tramitar su credencial del INE es una experiencia diferente. La banda, entonces a la hora de entregar mi credencial, como que me pusieron peros, que faltaba esto y que... pretextos. Y pues me entregaron mi INE, pero sin sexo. Ni un plástico bancario pueden obtener, pero entre todas se cobijan para cambiar su suerte y tener más oportunidades. Hoy que fui a tramitar mi cuenta bancaria para empezar a ahorrar, pues me pusieron peros de que primero no quedaban mis huellas, que no eran reconocidas y así. En Famosas de Toluca se han agrupado varias para dar comida completa gratis o a precios accesibles. Incluso han apoyado a las familias en hospitales durante la pandemia. Para Imagen, Dalila Ramírez. Miren, piénselo, ¿para qué nacemos? Para ser felices, para ser felices. ¿Por qué habríamos de impedírselo a nadie? ¿No? Pues no se lo van a impedir a usted. No se lo impida a usted tampoco a otras personas. Necesitamos de su ayuda. Ya son más de 60 días que no se sabe nada del paradero de Overkill, drag y activista queer de 25 años. Organizaciones como Casa Frida y México Igualitario señalan que Israel Alcarrás desapareció tras recibir amenazas de su familia por su identidad de género. Señalan que hay indicios de que fue ingresado a una terapia de conversión. Aquí le daremos seguimiento. Y en otros temas. Otra vez López Obrador habló del bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Hoy dijo esto. Ellos están padeciendo de un bloqueo. Algo que yo considero inhumano. Es como una acción medieval. Muestra un gran atraso en política exterior. También urgió a separar las cuestiones políticas de las de salud. Descartó sanciones de Estados Unidos por el envío de alimentos y oxígeno a la isla. Por su parte, el presidente de Cuba agradeció a López Obrador el rechazo que ha expresado ante el bloqueo económico. Y Cuba denuncia ataque terrorista con bombas Molotov en su embajada en París. Culpa a Estados Unidos de la agresión que no dejó ningún herido. Cancilleres estadounidenses y de otros 20 países condenan las detenciones masivas en la isla y pidieron la restauración total del acceso a Internet. Porque pidan también elecciones democráticas a la brevedad. Que las pidan. Le urgen a Cuba. Este podría ser el fin de una guerra. Tras 18 años, así anunciaron Estados Unidos e Irak un acuerdo para que a finales de 2021 la milicia estadounidense no participe en ninguna misión de combate en aquel país. Sin embargo, un número indeterminado de soldados asesorarán y entrenarán al ejército. Brunito necesita ayuda, tiene seis añitos y padece leucemia. En un momento le cuento cómo podemos apoyarlo. La leucemia le quitó a su hermana y ahora él también la padece. Brunito y sus papás piden ayuda para salvar su vida. Y así voy mejorando cuando me llevan los piquetes de sangre. Soy bien valiente. A mi papi y a mi mami lo amo mucho. Él es Bruno. Tiene tan solo seis años de edad. En agosto del año pasado le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda tipo B. Estábamos en casa y empieza él con algunas molestias para poder caminar y todo eso, pero vimos que no mejoraba. Después de ver a varios médicos, una doctora le mandó a hacer estudios y lo envió a un hospital en donde le hicieron el diagnóstico. Y nos dijeron, ¿saben qué? El perfil que trae el niño es un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda tipo B y se queda hospitalizado. Y nosotros, ¡pum!, se nos desmoronó el mundo. En septiembre del año pasado, su hermana Luna, de 15 años, también recibió el mismo diagnóstico. Y lamentablemente falleció en febrero de este año, siendo un caso atípico. Luna, te platico que inició su tratamiento también una vez que fue diagnosticada. Bruno sigue luchando por seguir aquí con nosotros. Tras este duro golpe de la vida, sus padres luchan por salvar a Brunito, quien necesita un trasplante de médula para lo cual se necesitan millones de pesos. Hay un tiempo para hacerlo. Él está justo en el tiempo. En caso de que no haya remitido, necesitaremos el apoyo de un medicamento que, gracias a Dios, sí lo tiene el seguro, el IMSS. La idea es que el centro médico nos apoyara con una transferencia a Brunito al hospitalito de Querétaro. Amigos al conocer el caso, se han sumado a la causa, por lo que se han organizado rifas, conciertos, obras de tales, para poder recaudar los fondos para el trasplante. Pero aún falta mucho. Mi sueño era que no se muriera en una, porque yo quería que ella jugara conmigo. Brunito sabe que tiene que ser valiente y manda un mensaje para esos ángeles terrenales que lo desean ayudar para su trasplante. Siento mal, que necesito que ahorren dinero para mi alcance de medicina, para que miden mi medicamento, para que ella no vaya al hospital. Para Imagen, Carla Méndez. Si usted quiere apoyar a Brunito, puede realizar sus donativos en la cuenta que va a aparecer ahorita en su pantalla. Ahí está. A nombre de César Armando Ramírez Guerrero, es un granito de arena que podría salvar la vida de este pequeñito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La capa de aire sahariano se forma cuando la disminución de lluvias en África se combinan con los vientos intensos, generando aire cálido y seco, saturado de aerosoles y polvo. Cada año, más de 180 millones de toneladas de polvo salen de este continente hacia América. Esta nube se ubica a más de 1.500 metros de la superficie terrestre y puede alcanzar espesores de 3 a 4 kilómetros, siendo visible desde el espacio. Como le conté, el polvo del Sahara cruza el Atlántico, especialmente desde finales de junio a mediados de agosto, con nuevos pulsos cada tres o cinco días. Ahora veremos qué es lo que está sucediendo en territorio nacional. Se incrementan un poquito las precipitaciones sobre parte del occidente, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, algunos puntos del sur, centro y parte del sureste. Algunas lluvias también presentes en partes de Tamaulipas y Nuevo León, un poquito más aisladitas, y también para San Luis Potosí. Continúa el ambiente caluroso, especialmente hacia el noreste, hacia parte del sureste y el noroeste, donde tendremos temperaturas por arriba de los 40 grados. Rápidamente veremos cuáles son los termómetros específicos que se estarán reportando. Hermosillo con 41 grados, Mexical alcanzando 42, Chihuahua 34, igual para Monterrey y San Luis Potosí, con una máxima de 28 grados. Sobre la porción media en Ciudad de México todavía con lluvias, igual en Cuernavaca, Toluca, Tlaxcala y Puebla, Guadalajara con cielo parcialmente nublado y en Tepic también con precipitaciones y una máxima de 29 grados. Hacia el oriente sur y sureste también con probabilidad de lluvia, Jalapa, Oaxaca, Tuxlautierres y Villahermosa, donde esperamos una máxima de 33 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo con más información. Muchísimas gracias, Adri. Yo voy a la pausa, pero al regresar ya están conectados, ya están aquí mi queridísima Gaby de la Garza, Hugo Catalán, Ferwe Guiarte. Me van a hacer un amarre. Ya regreso. En Pantelo, Chiapas, integrantes de las autodefensas, El Machete, mantienen tomada la cabecera municipal tras la quema y saqueo de casas, vehículos y algunos negocios. Exigen que el actual alcalde electo, Raquel Trujillo, no tome el cargo hasta el próximo 1 de octubre. Mientras tanto, habitantes sacaron a pasear a la Virgen Patrona del Pueblo para pedirle que llegue la paz. Y durante 2020, en México, se cometieron más de 36 mil homicidios, apenas 82 menos que en 2019. El estado que mayor registró número de asesinatos fue Guanajuato, con 5 mil 373 casos, seguido por Chihuahua, Estado de México y Baja California. En estas cuatro entidades suman más de 14 mil homicidios, casi la mitad de lo que el Inegi contabilizó en todo el país. Y le vamos a dar una vuelta al mundo. Identifican a la última víctima del edificio colapsado en Miami. Se trata de Estel Hadassia, de 54 años. Con ella, la cifra final de muertos es de 98. Y esta es la última y nos vamos. La Catedral de Tlaxcala ya es patrimonio mundial de la UNESCO. Es el recinto mexicano número 36 en serie incluido en esta lista. El conjunto conventual franciscano fue construido entre 1537 y 1540 tras la alianza entre españoles y tlaxcaltecas. Con eso nos vamos. Yo los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio. Y mañana nos vemos aquí en Imagen Televisión a las 2 en el 3. Mientras tanto, provecho.